¿Sabías que no sólo con distanciamiento social, con guantes y con mascarillas se lucha contra el coronavirus? ¿Sabías que la tecnología está jugando un papel muy relevante en esa guerra y que además gracias a la inteligencia artificial, la robótica, el Big Data o la realidad aumentada se está ganando al COVID-19 en algunos lugares? En el vídeo de hoy os voy a explicar las claves con las que la inteligencia artificial está luchando contra la pandemia. Empecemos. 1. Cascos inteligentes. La policía china utiliza cascos inteligentes equipados con cámaras infrarrojas y alimentados por inteligencia artificial para detectar posibles contagiados. Lo hacen mientras patrullan las calles. Esos cascos tienen una cámara infrarroja que hace sonar una alarma si alguien en un radio de 5 metros tiene fiebre. Están equipados con tecnología de reconocimiento facial pudiendo mostrar también en la visera información privada del peatón que pasaba por allí. Algo por cierto impensable en países europeos. Este dispositivo se está utilizando en Shenzhen, un lugar que comparte frontera con Hong Kong y donde la policía inspecciona también a los conductores que van entrando en la ciudad. Este innovador equipo se llama Smart Helmet N901 y está desarrollado por la firma tecnológica Quan Chi. Los oficiales de las principales ciudades chinas utilizan este dispositivo que recuerda un poco al casco que llevaba Robocop para evitar la propagación del coronavirus a medida que el confinamiento chino se va relajando. Los chinos dicen que cualquier persona con fiebre puede ser detectada a 5 metros como os decía. Además con una exactitud del 100%. Es bastante rápido pues en apenas 2 minutos un oficial de policía puede escanear a casi 100 personas. 2. Inteligencia artificial para pronosticar brotes. Cuanto mejor podamos rastrear el virus mejor lo podremos combatir. Inteligencia artificial para analizar informes, noticias, redes sociales y documentos gubernamentales permiten detectar posibles brotes antes de que se produzcan. De hecho, la empresa de inteligencia artificial canadiense Blue Dot ya advirtió sobre la amenaza de un brote por coronavirus en China dos semanas antes que la propia Organización Mundial de la Salud. Hay otro proyecto capaz de hacer cosas similares. Se trata de Health Map de la Harvard Medical School que además junto a la empresa Eben Orison extraen datos matemáticos en base a las rutas de las personas que se contagiaron y con ello son capaces de determinar de algún modo un modelo en este caso de tipo de expansión de la propia epidemia. Esto se utilizó en Corea del Sur y con muchísimo éxito por cierto. Os lo pongo, de hecho lo comenté en un vídeo anterior. 3. Inteligencia artificial para ayudar a diagnosticar contagios. La compañía de inteligencia artificial InferVision, la de los cascos inteligentes, lanzó, o que también trabaja en los cascos inteligentes, lanzó una solución de inteligencia artificial que ayuda a los trabajadores sanitarios, los que están en primera línea, a detectar y controlar la enfermedad de manera muy eficiente. El gigante chino de comercio electrónico Alibaba les proporcionó un sistema de diagnóstico impulsado por inteligencia artificial que se suma al de InferVision con el que se puede, de hecho de alguna manera, diagnosticar el virus en apenas unos segundos y en este caso con una fiabilidad del 96%. 4. Inteligencia artificial y blockchain para agilizar las compras sanitarias. El caos que se está viviendo estas semanas en el mercado de productos sanitarios necesita de tecnología. La empresa Ant Financial ha puesto al servicio de todos los países del mundo una plataforma de blockchain para acelerar el proceso de compras. De momento, sólo sabemos que lo está utilizando la propia China, Alemania y Corea del Sur. Desconozco por qué no la están utilizando otros. Sabemos que, gracias a esa tecnología, a esa plataforma, los niveles de interacción entre solicitantes y vendedores se reduce en el plano logístico y, además, se evitan errores y envíos defectuosos, algo que ya hemos vivido en algún lugar. 5. Drones inteligentes para entregar suministros médicos. Una de las formas más seguras y rápidas para obtener suministros médicos allí donde se necesitan durante un brote es mediante la entrega con drones. La empresa Terra Drone, utilizada en China, transporta muestras médicas de material de cuarentena desde por lo menos hace dos meses. Lo hace con un riesgo mínimo en el proceso. Con la incorporación de inteligencia artificial a esos drones, también se utilizan para patrullar espacios públicos, por ejemplo, para rastrear el incumplimiento de una cuarentena o, incluso, finalmente, también para generar imágenes térmicas desde el propio aire. 6. Robots que esterilizan, entregan y aportan suministros. Son muchos los tipos de robots que se utilizan en China y Corea del Sur. Además, como los robots no se pueden infectar, son geniales para limpiar, para esterilizar, para entregar alimentos o para suministrar medicamentos. Son perfectos. Así se logra reducir los contactos entre humanos, algo clave para el distanciamiento social efectivo. Una de las partes más peligrosas durante un brote es la desinfección de los espacios que han estado en contacto con esos pacientes. Los robots autónomos de Blue Ocean Robotics utilizan luz ultravioleta para eliminar bacterias y virus de todo tipo. Gracias a la inteligencia artificial, además, esos robots son capaces de memorizar lo que hacen, de interpretar sus acciones y, gracias al Deep Learning, van mejorando poco a poco. 7. Inteligencia artificial desarrollando medicamentos. La división DeepMind de Google ha puesto a disposición de la comunidad científica sus algoritmos de inteligencia artificial más innovadores. Además, ha aportado todo su poder de computación para entender el comportamiento de las proteínas que forman el virus y así luchar contra él. La empresa Benevolent, que utiliza sistemas inteligentes para crear medicamentos que pueden combatir las enfermedades más raras del mundo, ahora se apoya en esos algoritmos y en esa potencia de computación para encontrar tratamientos eficientes. A las pocas semanas del brote, Benevolent y Google empezaron a trabajar con esos algoritmos. La idea era sumar el conocimiento de los primeros, sobre todo tipo de enfermedades, y las capacidades predictivas de los algoritmos de Google. El resultado han sido varias propuestas que ya están en múltiples laboratorios. Algunos de esos tratamientos ya están en fase 2, es decir, la de prueba con humanos. Además, todos los investigadores del mundo están utilizando supercomputadoras de compañías privadas como Tencent, Didi o Huawei para acelerar el desarrollo de una vacuna contra el virus. La velocidad con la que estos sistemas pueden ejecutar cálculos y modelar soluciones es muchísimo más rápida que el procesamiento estándar de una computadora normal. En una pandemia global como el COVID-19, la tecnología, la inteligencia artificial y la ciencia de datos se han vuelto indispensables. Indispensables trabajando juntas. Por ejemplo, la secuencia genómica del virus fue expuesta a la comunidad por científicos chinos apenas dos semanas después del brote. Ahora, más que nunca, los ingenieros están trabajando junto a los científicos. Por primera vez en la historia, todos estamos trabajando en una misma dirección. Aunque, si miramos a los políticos, no lo parezca. 8. Inteligencia artificial para identificar personas infectadas. El sofisticado sistema de vigilancia que tiene China ha permitido que la tecnología de reconocimiento facial y el software de detección SenseTime logre identificar a las personas que podrían estar infectadas circulando por cualquier lugar. De algún modo, toda China estuvo bajo sospecha durante unas semanas. Al confinamiento físico le ha sucedido otro de tipo digital que ellos llaman código de salud. Este sistema utiliza gran cantidad de datos para identificar y evaluar el riesgo de cada individuo en función de su historial de viajes, de cuánto tiempo han pasado en un lugar, en un lugar crítico, la posible exposición junto a otras personas que portaban el virus. Todo eso con cámaras y con datos. Los cruzan y permite a los ciudadanos que se les asigne un código de color, rojo, amarillo o verde, al que pueden acceder a través de aplicaciones que todos tienen en China como WeChat o Alipay. El color indica si deben ser expuestos, deben ser colocados en cuarentena o pueden circular libremente. Es un pelín intrusivo. Sí, yo no lo juzgo. 9. Chats, bots inteligentes para compartir información. Los chinos pueden utilizar WeChat, que es como nuestro WhatsApp, que permite de forma gratuita acceder a aspectos de salud. Esos chatbots, curiosamente, ahora son unas herramientas que si antes funcionaban para información de viajes o de comercios, se han modificado de alguna manera para que se interactúe entre centros de salud y los ciudadanos. Lo que pasa es que se sospecha que ese feedback, en realidad, lo que está proporcionando es datos sobre el comportamiento de los usuarios que permite a las autoridades interpretarlos para saber si están o no infectados y no lo han acabado de explicar. Revisando esta lista se plantean algunas dudas. ¿Debemos copiar todos esos modelos tecnológicos para luchar contra la pandemia como están haciendo en otros lugares? ¿Nuestra ética permite el uso de todos esos métodos? ¿Es efectivo el uso de unos puntos y no de otros? ¿Dependeremos de China? ¿Y si esto pasa, el uso de la tecnología será dependiente de los desarrollos efectuados en China, en Corea o en Japón? ¿Podremos avanzar en nuestra propia tecnología? ¿Es esta la puerta de eso que llamamos la quinta revolución industrial? Si tienes las respuestas, las puedes dejar aquí abajo. Si no las tienes, deja tu comentario. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que te avise cuando haya un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!